Apácame la luz y prende la bomba de las chakras, ahora de envelar poder yo no suplico, tengo ya un nifro, regio vivo en semolano, el ombligo de Julio Estudio, se acuerdan de locote, ya murió allá en double hamelius, ha Simón, me cortaron la mata, ya llevas y Lord Simón, un raquetico con la vaina, ha Simón, extrañará tu vaina, a limón, una pata posta, una limón, con luz neón y palmión, impasión, al vacío, va pa guión, compasión, mi canción, 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 mi canción. Bueno brothers, aquí estamos con Frecuencia Records, quiero agradecerle porque todo este evento se está oyendo a toda madre, de verdad está buena producción, buena organización, está bien chingón, un saludito también para Dan porque me invitó a estar aquí presente en su video, muchas gracias, Frecuencia Records siempre anda rifando, estos brothers produjeron una de mis canciones, saludos a toda la bandera. Ahora lo siguiente es, ahí nadie va a entrar, nadie, ahí donde está Rodrigo, en esa esquina, nadie va a entrar, bueno él es Rafael Villamil, el director, yo soy asistente de dirección y igual, todos, entonces cualquier cosa que necesitan con nosotros, los que tenemos en el club, por favor. Bueno pues ya terminamos el rodaje, muchas gracias a todos por haber venido, con más de aplauso. ¡Bien! 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 ¡Abre! ¡Adelto a todos por Barça! ¡Bien! 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 ¿Qué hora? ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer Estudio? ¿Friday night? ¿Saturday Day? Tenis no costaron, valen cientos de euros Si si cuestan 20 no les pongo un pero 27 al oro para horcar mi cuello 40 alzastre para mi ropero ¿Y quién dice cómo cuida el dinero? Si hasta allá en el rancho me dijeron güero Solo lo que piensas tú es lo fundamental Ponme el instrumental, digo little, little Todo bien, ya son las últimas escenas Pero ya nos queda poco tiempo para estar en la locación Sé que lo vamos a lograr, pero es la adrenalina Cansado, pero muy cool, la neta Siempre nos la pasamos increíble grabando con frecuencia La neta, chulada Y pues todo muy cool, la verdad es que Felicidades, muy buena Ahí me caigo, pego ahí y caigo acá El señor Villamil Ferros Que al día de hoy nos apoyó a dirigir los videos de su club A su mejor dinamismo Y toda mi gente de la prensa regresa Chico ¡Woo! 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 Gracias por ver el video.